Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Se afirmó que comenzó una historia de amor entre Eslatur Colu y Dokkan Gungor, quienes interpretaron a los personajes de Doha y Fati en la popular serie de televisión KZLC Kaserbeti. Guardando silencio durante mucho tiempo, Eslatur Colu y Dokkan Gungor hablaron por primera vez sobre sus acusaciones sindicales. Las estrellas de la serie KZLC Kaserbeti, Dokkan Gungor y Eslatur Colu, se encuentran entre los nombres más populares de los últimos tiempos. Fati y Doha, hijos de familias opuestas que se quieren mucho, lograron continuar su relación a pesar de todas las dificultades y diferencias. Aunque la serie fue castigada por Tuk debido a las escenas recientes, también se dijo que comenzó un romance en el set entre los protagonistas de KZLC Kaserbeti, que todavía tiene una gran base de fanáticos. Además, la relación de los dos, que querían escaparse en sus días libres, nació con un accidente de tráfico durante este viaje. Los dos, que han guardado silencio sobre las acusaciones sindicales, han hecho una declaración por primera vez en meses. Respondiendo preguntas de la audiencia en la transmisión en vivo abierta en la cuenta oficial de Instagram de la serie, el dúo también abordó las acusaciones de que están enamorados. Eslatur Colu, somos dos amigos. La gente a menudo piensa que somos amantes, no, no lo somos. Dicho. Dukan Gungor aprobó a su compañero. Parece que ambos están muy contentos de que la serie haya alcanzado el nivel de audiencia deseado y no dudaron en hacer esta declaración. Ahora los amantes de ambos lados pueden descansar en paz. En particular, era una cuestión de curiosidad como respondería Lili Brahim Sellan a esta declaración. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.